El Villanovense Club de Fútbol ha incorporado su plantilla para la temporada 2014-2015 que militará en segunda división B al futbolista camerunés O'Huana a punto de cumplir 24 años. Este jugador central formó parte de la plantilla del Arroyo el año pasado. Formado en su país natal pronto, el Paris Saint-Germain lo reclutó para su equipo amateur. Tras un año en Francia, el histórico Real Oviedo se hizo con sus servicios donde jugó dos temporadas. El pasado año, aunque comenzó la temporada en el Noja, fue fichado finalmente por el Arroyo, cuajando una gran temporada en el conjunto extremeño. El jugador ha sido internacional con su país, con Camerún, en las selecciones sub-15, sub-17 y sub-20.